Fueron las horas más negras de la seguridad en la potencia del norte. Los expertos se expresan al unísono contra el sistema policial del país anglófono luego de un doble tiroteo masivo ocurrido en la localidad de Lewiston, Maine, al noreste del país, cuyo perpetrador permaneció evadido durante 48 horas y entre llamados a que la ciudadanía permaneciera encerrada en sus casas, un sujeto quien, por cierto, ha sido hallado sin vida. El masivo despliegue policial no pudo generar resultados durante horas en los que se esperaba que ocurrieran nuevos episodios, ya que el responsable de la balacera era un hombre desequilibrado, altamente peligroso y difícil de capturar. Solo el propio criminal pudo acabar con la zozobra, aunque terminó escapando del largo brazo de la justicia. ¿Es ese el primer mundo del que se jactan en Washington? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En las últimas horas, la población de la potencia del norte vivió sus horas más aterradoras. El pasado día 25 de octubre, un sujeto entró a un par de establecimientos y arremetió a punta de balas contra los presentes. En el primer caso, una bolera en la que se celebraba un torneo infantil. En el segundo caso, un restaurante repleto de clientes. Los eventos violentos saltaron casi una veintena de víctimas fatales y tras 24 horas y una alerta estadal que pedía a la ciudadanía mantenerse en sus casas, el desequilibrado sujeto seguía suelto en las calles, oculto de los cuerpos de seguridad y con una alta posibilidad de repetir los episodios delictivos. No obstante, al cierre de este informe, el sujeto fue hallado sin vida luego de autoeliminarse. Los medios reseñaron durante dos jornadas de horror cómo el hombre identificado como Robert Card seguía evadido de la justicia. Ni la policía estadal ni la federal parecían poder dar con el perpetrador y las horas se hacían largas para quienes deseaban volver a la tranquilidad de su cotidianeidad. Peor aún, las autoridades tardaron más de 24 horas en ofrecer el balance oficial de las víctimas. 18 fallecidos y 13 heridos. Descartes, cuyos rastros seguían cientos de uniformados, no se conocía a nada hasta que ejecutó los dos tiroteos en la ciudad de Lewinson, en el nororiental estado de Mayne. Fue entonces que trascendió que tenía un historial de problemas mentales a los que se sumaba el prontuario por homicidio múltiple. Y lo más increíble de todo ello es que se desempeñó en algún momento como instructor de armas de fuego, lo que le daba acceso a comprar implementos de su tipo en cualquier armaría de las que abundan en el país. Asimismo, se le vinculaba con la reserva del ejército. Según se desprende de un boletín difundido por el Centro de Información y Análisis de Mayne, base de datos que utilizan los órganos de seguridad, el caso es que lo sucedido en Lewinson no fue el primer aviso sobre lo que pasaba en la mente de Robert Card. En la ficha de la mencionada base de datos aparece que Card sufrió recientemente problemas mentales que vinieron acompañados de amenazas de tiroteos en una base de la Guardia Nacional ubicada en la localidad de Sacco, también en el estado de Mayne. Además, durante el pasado verano debió pasar dos semanas en un centro de salud mental antes de ser dado de alta. Un portavoz de la Guardia Nacional señaló a la CNN que Card fue internado en un centro médico de la Academia Militar del Pentágono por comportamiento ráptico. En un país que honra la segunda enmienda como una inestimable cuestión de supervivencia, las armas están al alcance de cualquiera que desee tenerlas y sin que prive un análisis mental previo de quién opta por ellas, en la mayoría de las ocasiones, según expertos, la propia ley excluye todo contexto. Por norma constitucional, en el país anglófono está permitido que los civiles poseen cualquier arma para su legítima defensa o en defensa propia, pero los detractores de esta regulación señalan que se trata de un mecanismo legal anacrónico, aprobado en 1791, hace 233 años. Era otra realidad en un país que nacía de su escisión del Imperio Británico y que exigía a sus ciudadanos estar preparados en caso de agresión frente a una fuerza colonizadora de la que ya se había declarado independiente en 1776, unos 15 años antes. Pero también se desarrollaba en Francia una revolución desde 1789. Llegaron al continente americano las noticias de que las turbas parisinas habían arrasado con sus autoridades e instituciones. La posibilidad de que la Nueva República, en la que aún subsistían algunos pensamientos pro-monárquicos, experimentara ese tipo de situaciones, causaba pánico entre los ciudadanos y, sobre todo, entre los que ostentaban el poder. Y, más de dos siglos después, en un territorio que no ha sufrido invasiones y que todo su desempeño bélico se ha desarrollado en el exterior en otras regiones del mundo, los que se oponen a que los civiles tengan un acceso tan relajado a las armas creen que es una situación absurda y que requiere de mayores controles si no es que de una derogativa completa. Pero los lobbies del armamento son poderosos. Uno de ellos, el de la Asociación Nacional del Rifle, o la NRA, por sus siglas en inglés, siempre ha tenido un ascendente en el bipartidismo del Congreso, al que ha logrado convencer de la supuesta necesidad de mantener activa la segunda enmienda para que los ciudadanos puedan defenderse del crimen. Y justo ello ha exacerbado los episodios violentos como los de Lewington. En las últimas tres décadas, el país norteamericano ha experimentado los más cruentos tiroteos con elevada cantidad de víctimas. Se cuentan, por ejemplo, el de la escuela de Columbine, en Littleton, Colorado, en 1999. También están el de la Universidad de Blacksburg, Virginia, en 2007, el de la escuela de Sandy Hook, en Newtown, Connecticut, en 2012, el de la secundaria Stormont Douglas, en Parkland, Florida, en 2018, o el de la primaria Robb, de Ubalde, Texas, en 2022. Todos esos eventos violentos han tenido algo en común. Si bien no son los únicos casos, pero son los más sonados, han ocurrido al interior de planteles educativos y han saltado la mayor cantidad de víctimas, pues rozan la veintena o las superan con creces. Por ello, cada vez que ocurre un nuevo tiroteo masivo, señalan analistas, vienen a las mentes de los ciudadanos los recuerdos más trágicos. Según los datos del Archivo de Violencia Armada de ese país, más de 560 tiroteos han ocurrido en lo que va del año, incluido el ataque de Maine, considerado el más mortífero desde mayo. El evento que involucró a Robert Carr incluso llevó a que muchas escuelas decidieran suspender sus clases hasta tanto las autoridades dieran con el perpetrador. Inmediatamente después de las balaceras en el centro de ocio Spare Time Recreation y el restaurante Gemengis, la policía de Maine emitió una orden de arresto contra Carl. Los supuestamente infalibles equipos especiales SWAT de la Policía Federal fueron desplegados y efectuaron al menos un registro en un apartamento. Se trataba de un inmueble identificado como la última dirección asociada con el atacante de Marras. Con ello, se pretendía buscar cualquier evidencia que apuntara a la preparación de los tiroteos, según informó la CNN en su momento. La policía de Maine también llegó a la vivienda de Carl, quien por supuesto ya no se hallaba allí. De hecho, la búsqueda se extendió a varios lugares sin resultado. No obstante, los investigadores hallaron el viernes un arma en un 4x4 Subaru Outback blanco usado por el presunto autor del crimen. Horas después de la balacera en la cercana ciudad de Lisbon, no obstante, no se encontró el arma usada el miércoles. Pasadas las 10 de la noche del viernes, finalmente la policía dio un parte tranquilizador. El atacante ya no podía hacer más daño. Pero no fue porque sus gestiones hayan permitido arrestarlo y procesarlo por sus actos, sino porque el hombre decidió quitarse la vida. Su cuerpo apareció en las riberas del río Androscogin, cerca del sitio en el que se abandonó su vehículo. La gobernadora demócrata Janet Mills informó, Robert Carl está muerto, ya no es una amenaza para nadie. Dicen expertos que quizás la funcionaria nunca indique las razones que llevaron a ese instructor de armas a cometer tales actos y tampoco incentivará el debate de por qué las armas en manos de civiles son tan peligrosas. Puntualizan que solo ha quedado en evidencia que los cuerpos de seguridad no fueron nada eficaces frente a este último hecho. Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 4 5 5 6 6